El cielo se quedó sin extremidades Estoy todo baleado yo Eh, ah Salimos todos de este lado, pero tenemos carretera por donde no se hace Acá, por acá papá Uhhh Nooo, caí Técnicamente no, pero me veo obligado a respawner No, 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 no No, no, no No, no 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 Uy Ah, sí, pensé que no había que arrepender No 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 Ah, mira Uh, casi llego Cagué Lo amputé la espalda WTF Es que soy... Mira, casi que si no saltás de una, lo podés hacer igual Ay, esa pa... Esa parte no se quita Ah, bastante bien No Esco de puta escucha la arma del auto ese? si yo no escucho el gran del juego Kevin en estado puro uuuh me la di me la di con lo único que he tenido en mi camino y dos veces era cortito estuve cerca uuuh boludo estaba bajando las escaleras y se podia saltar jajaja nooo te esta tomando el pelotudo que talabro que talabro eehh donde hay que manejar esta mi alchmaja jajaja estándar nada de sin contar ya que talabro cuanta esta el kilo de hecho jajaja hoy compre 23 es el doble vegetales lleva todas las compras cago jajaja 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 chico que vi un palito me pegai un palito me pegai un palito me pegai un palito me pegai Uy, ¿qué onda es esto? Sí, lo que yo creo va a estar copado, aunque puede ser un quilón volante Uy, hay un wallride de arriba en el puente Ah, hermoso, picante Picante por ahí Ay, qué cariño Uy, ay, ay Uy Bueno, hice reversa, volví al principio de la rampa ¿A dónde ibas, Bruno? ¿Dónde te fuiste? What the fuck, ¿con esto? Fácil, perdón Sí, 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 hay que agarrarlo a la derecha Está buenísimo Ah, la mierda Siempre te mete por abajo del puente ahí El minibug Uy, me la di bonito Me caí otra vez, bueno ¿Quieren hacer bonito o quieren ser solito? Bien, no pasa Por favor, va bien Perdón de ellos, fuego, 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 fuego Esta llegando por aqui Ah, esta ananto como el vehículo Esto apunto o con un pueselo o una vuelta ? Ehh, con dos vueltas Creo que probablemente nosotros hubiéramos cagó Kevin Si Vamos Bueno Gracias lag me cagaste la vida Mira como voy a Ah muy bien planeado Ah la mierda Hijo de puta el lag me cagó esta vez No lo voy a explicar porque si no explico todo Pero Kevin sabe por qué me cagó No no lo voy a cagar Uy que mal Me está saliendo ahora Ahora si me salió Pues si en el lag hizo que me quedara un poquitito atrás Y Kevin me pasó Y de repente le apareció encima Uh como salvó la gente por el poste Bueno Ripcrossera Yo me la estoy dando con todos los tachos basura No lo voy a entrar al revés No lo voy a entrar al revés Chau Chic? Chau homeowners Chau Gracias.